En el lugar, chicas. Escuchando las lecturas que nos presenta la liturgia de hoy, a mí me llama poderosamente la atención que, en primer lugar, digo algo acerca de esta historia del libro del Génesis, la historia famosa de José, que los hermanos, se acuerdan, lo venden por celos, lo entregan, le dicen al padre que se lo había comido una fiera en el desierto. Y, bueno, esta historia que tiene un final feliz, que va más allá incluso de lo racional, porque el padre de José, que le habían dicho que su hijo había muerto, incluso dice, estoy contento porque te vivimos. Aunque todo le decía que no, sin embargo la alegría que le provocaba en que esa esperanza que él conservaba, que iba más allá de lo racional, se cumplía, lo interesante de toda esta historia, como digo, de José en Egipto, es que nunca se lo menciona Dios. Es llamativo que en ninguna de las palabras aparece mencionado Dios, sino solamente al final de la historia. Si no, parece como que fuera una historia, si uno presta la letó y presta atención, parece en realidad que Dios no existiera, o que Dios no interviniera, o que Dios en este momento estuviera ausente de la vida de José, de sus hermanos y de toda su familia, porque incluso habla de los nietos, de las nietas, hijos, hijas, de todo el mundo. Parece que Dios estuviera como ausente. Y en el Evangelio Jesús asegura la presencia de Dios, pero sin embargo también habla de situaciones donde parece que Dios estuviera ausente. O donde uno diría, si yo anuncio el Evangelio, si yo me comprometo con el mensaje que Dios me pide que transmita, Dios tendría que hacerse presente, ¿no? En cambio Jesús dice, nos previene, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean entonces astutos, como serpientes, sencillos como palomas, los enemigos los van a entregar, van a tener problemas dentro de sus propias familias. Es decir, parece que en este caso Jesús previene, si eligen a Dios, si eligen transmitir su Evangelio, no van a tener más que problemas en la vida. Como si Dios dijera, yo te doy un cargo, te doy una función, te pido que hagas algo y me retiro a ver cómo te las arreglás. Es decir, me parece, las dos lecturas hablan de una cierta ausencia de Dios, que no es real, en primer lugar, porque Dios está siempre presente, incluso Jesús va más allá, dice que cuando uno tenga que defenderse, no hay que preocuparse, porque es el Espíritu mismo les va a inspirar qué es lo que tienen que decir o qué es lo que tienen que hacer. Pero, como digo, me gustan estos textos, sobre todo porque muchos de nosotros, en circunstancias distintas, en distintas situaciones o por cosas que nos fueron pasando en la vida o nos pasan actualmente en nuestra vida, experimentamos también la ausencia de Dios. Me parece, ¿cuántos de nosotros alguna vez nos dijimos dónde está metido Dios? ¿Dónde se escondió? ¿O por qué Dios escucha a todo el mundo y a mí no? ¿O por qué Dios se porta, digamos, parece que es bueno con aquellos que son malos y por qué no es bueno conmigo que trato de hacer las cosas lo mejor posible? ¿Eh? Que trato de ir a misa, que trato de rezar, que trato de formar, de hacer algún curso, en fin. Yo me esfuerzo y Dios parece que a mí no me escucha. Así que me gustan estos textos por eso, porque uno fácilmente puede identificarse con estas situaciones. Una cosa que se me ocurre, para ir un poquitito más allá, es que en realidad Dios, nosotros no lo conocemos de verdad. Lo vamos conociendo de a poquito. Es Dios como que va revelándose a nosotros como por pedacitos. Ya en el Antiguo Testamento se dice, nadie puede conocer a Dios y seguir viviendo. Es decir, la experiencia de verdad, encontrarse cara a cara con Dios, es una experiencia para nosotros, seres humanos, criaturas, es decir, no dioses. El ver a Dios cara a cara es una experiencia que más bien nos desarmaría, nos destruiría. No estamos todavía preparados para eso. Por eso es que Dios, respetando nuestros tiempos, es que va mostrándose lentamente a nosotros. Y para que nosotros no nos enamoremos de cosas que no son Dios, que es también la gran tentación que tenemos, es decir, cuando uno tiene una experiencia fuerte de Dios, a veces se enamora tanto de eso, también San Juan de la Cruz previene muchas veces, incluso uno puede hasta enamorarse de una imagen, para que nosotros no nos quedemos en las cosas, sino que busquemos siempre, constantemente a Dios, y que a veces Dios tiene necesidad de desaparecer. Como quien dice, como para darnos ganas, como para crearnos hambre, para que estemos ansiosos de que Él se manifieste.